Música Hola que tal gente de youtube como estan sean bienvenidos todos a un nuevo video aqui en el canal Ustedes se preguntaran este tipo porque trae la misma sudadera que en el video anterior Me vale verga lo que tu hagas Y pues bueno es porque el video se dividio en dos partes Vamos a estar abriendo una caja misteriosa de Funko Pops Ya abrimos los primeros 6 asi que si quieren ver cuales nos salieron Vayan al video anterior Asi que sin nada mas que decir comenzamos Perfecto pues bueno ya la caja la tenemos abierta Les digo el unboxing fue en el primer video Asi que bueno vamos a sacar el Funko No vamos a voltear Se los muestro No se que Funko Pops es Vamos a voltear y es Ojo Rick Savage Probablemente me vayan a colgar Porque me van a decir Oye Foforrol como no sabes nada de esta banda Pero en realidad no tengo ni la menor idea Es de esta banda Y en teoría es el Guitarrista Pero bueno no me vayan a colgar En realidad no tengo ni la menor idea de quien sea Pero bueno nos salio este Funko Ok siguiente Funko Pop Ya lo tengo en mis manos Se los voy a mostrar Me volteo Díganme que es algo bueno Por favor Algo que conozca Por favor Ojo Bien abierto Pero es un super Skrull Ojo Es de Fantastic Four De los 4 fantásticos Ok Este si me gusta Este Funko Pop Viene muy 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 bien detallado Esta muy guapo este Funko Pop Es un Skrull Esta muy bonito este Funko Pop Esta muy bonito Pues bueno nos salio un super Skrull Perfecto Siguiente Funko Ya lo tenemos en mis manos Se los voy a mostrar Nos volteamos Es este Funko Pop Díganme que es algo bueno Por favor Nos volteamos Y es Ryan Ojo Es un Ojo Es un jugador de Hockey Es un jugador de Hockey Es este tipo No son muy fan Del Hockey en realidad Ustedes ponganlo en los comentarios Si es que lo conocen Pero bueno No salio este Funko Esta Eh Esta Este Funko No quiere salir Esta pegado con la caja Literal Tiene cinta Ok Ya lo tenemos Eh No siento sticker En la parte de enfrente Pero bueno Se los voy a mostrar Díganme Que Funko es No lo he visto Nos volteamos Y es Que rayos es esta cosa Esto que es Doctor Who Alguno de ustedes Eh Conoce algo de Doctor Who En realidad Este Funko Esta pegado A Literalmente Al Al tape Que esta en la caja Viene un poco Maltratada la caja Si es que Por no decir bastante Pero bueno Esta curioso El Funko En realidad No es algo que Coleccionaría Ni que me compraría A menos que sea Muy fan De Doctor Who Pero bueno No tengo ni la mas Mínima idea No es como una torre En realidad No se Esta muy Muy bien Por lo que siento Nos faltan Dos Funko Pops Mas Eh Tengo aquí El Que sigue Lo tengo aquí En mis manos Nos volteamos Y este Es el Funko Pop Y díganme Que es algo bueno Por favor Algo que conozca Una Dos Tres Ojo Este es Exclusivo De GameStop Es de la saga De Skyrim Tampoco juego Skyrim Pero bueno Esta Curioso El Funko Díganme también En los comentarios Si conocen algo De De Skyrim Si esta bueno El Funko Díganme Fofo Ese personaje Esta muy bueno Quedatelo O regalame Pero bueno Nos salio este Tigre No se que es lo que sea Perfecto Llegamos A El ultimo Funko Pop Vamos a meter la mano Lo tengo ya Conmigo No siento No siento sticker En la parte Enfrente Así que no es algo Especial Espero que sea un Funko Que yo conozca Por favor Espero que sea un personaje Que yo conozca Se los pongo En pantalla Por favor Díganme Díganme Foforrol Es algo bueno Es algo bueno Por favor Valió ver Que se están viendo Ojo Linda Barrett Fast Times A ver Está bonito El Funko Pop Viene En traje de baño Está bonito El Funko Pop Pero si les soy Sincero No tengo ni la más Mínima idea De quien sea No tengo ni la más Mínima idea De quien sea Pero bueno Nos tocó Linda Barrett Perfecto Pues con esto Terminamos De ver Todos los Funko Pops Algo que si quiero observar Es que la caja Venía un poco Maltratada No puedo decir Todos los Funko Pops Pero de un 100% Un 75% Me atrevería a decir Que hasta un 80% Venía dañado El jugador del Arsenal Del video anterior Y yo creo que Esta cosa De Doctor Who Vienen demasiado Dañadas Así que Ese es un punto Negativo Y pues bueno A ver Ahora En cuanto a Gustos Puedo decirles Es que solamente Un 30% De la caja Me agradó La mayoría De personajes Por ejemplo El jugador De Hawkey No tengo ni la más Mínima idea De quien sea Pero bueno Vino por ejemplo Picoro También nos tocó Este Scroll Este también Está muy bueno Así que Bueno Si El 30% De la caja Misteriosa Para mi estuvo bien Eso es En cuanto a gustos Vamos a ver Cuál es el valor De cada Funko Se los voy a estar Colocando aquí En pantalla Y vamos a ver Cuanto es lo que Cuesta Toda la caja Perfecto Así que para eso Nos vamos a estar Basando en la aplicación De Funko Vamos a ver Cuanto es lo que Vale cada uno Muy bien Linda Barrett Nos marca la aplicación De Funko Que vale 11 dólares El Super Scroll Nos dice Que vale 7 dólares El buen Ryan Jugador de Hawkey Que no tengo ni la más Mínima idea De quien sea Vale 13 dólares Muy bien Esta cosa De Doctor Who Nos dice Que vale 18 dólares Esta criaturita De los Minions Nos dice Que vale 12 dólares Muy bien Lucas Torreira Del Arsenal Nos dice Que vale 14 dólares Picoro Uno de los que Más me gustó Y bueno Lamentablemente No vale mucho Vale 5 dólares Pero bueno Picoro Fue de los que Más me agradó Muy bien Este Tigre O León De Skyrim No sé en realidad Que es lo que sea Vale 10 dólares Muy bien Este Rick Nos dice Que vale 5 dólares Muy bien Este Alan Dutch Nos dice Que vale 6 dólares Saru De Star Trek Nos dice Que vale 6 dólares Y por último Marvel Girl Nos dice Que vale 9 dólares Y pues bueno Gente Haciendo el recuento De Los Funko Pops Nos da un total De 187 dólares Lo cual Convirtiéndolo A pesos mexicanos Son aproximadamente 3,650 pesos Yo pagué Por la caja 2,600 Y ellos te aseguraban Que el valor De la caja Sería igual O mayor A lo que tú Pagabas Entonces Por esa parte Cumplieron Sin embargo En cuanto a gustos Pues les digo El 30% De la caja Fue de mi agrado Lo demás Estuvo muy Pero bueno Si a ti Te gusta Skyrim Te gusta Doctor Who O alguno De los otros Funko Pops Que no fueron De mi agrado Debes estar al pendiente En mi página De Facebook Debes de ser Colaborador Porque voy a estar Rifando Estos Funko Pops Para ustedes Si es que ustedes Si conocen Estas series Así que bueno Déjame aquí Abajito En la caja De los comentarios Dime Oye Fofo Como rayos No conoces A este personaje Yo soy Super fan De este personaje Como rayos Tú no lo conoces Y recuerda Reventar el botón De like Compartir este video Ya que si veo Que es de su agrado Este tipo de contenido Voy a estar comprando Más cajas Misteriosas Para compartirlas Con ustedes Si en alguna De esas cajas Misteriosas Un Funko Pop No es de mi agrado Pues bueno Ve a mi página De Facebook Conviértete en colaborador Y muy probablemente Te puedas llevar Un Funko Pop De estos Sin nada más Que decir gente Me despido Muchísimas gracias A todos Por ver un nuevo video Estén muy al pendiente Es porque les digo Muy probablemente Se venga otra caja misteriosa De Funko Pop Muchas gracias a todos gente Por ver este nuevo video Les recuerdo Les dejo Mis redes sociales Aquí en la parte de abajo Sigan en Facebook En Twitter En Instagram En TikTok Como Foforol Gaming También en Facebook Porque ellos Donde se pueden ganar Los Funko Pop Muchas gracias a todos gente Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en un próximo video Gente Bye